Hoy es lunes. Hoy es un día que no es como cualquiera. Es un día que es muy importante para nosotros los hondreños. Y creo que por eso estoy haciendo este tipo de video. No es un tipo, un típico vlog que voy a hacer todo feliz porque no, más bien hoy ha sido un día que he estado creo que muy pensativo. He estado atento a todo lo que está pasando alrededor mío. Y lo único que puedo pensar es que hay dos maneras de resolver problemas. Y es de la manera pacífica y de la manera que no es pacífica. Es violenta o lo que sea que sea lo contrario a lo pacífico. Entonces digo esto porque he visto que hay muchas enojo, hay muchas cosas que no somos nosotros los hondreños. Entonces pienso que lo que sea que sea que se pueda resolver siempre se puede resolver de una manera inteligente. Y creo que la manera inteligente siempre es la que uno primero se calla, escucha todas las opiniones, uno se calla y recibe toda la información y luego después de eso sabe atacar. Y ese ataque no tiene que ser con bombas atómicas o con gritos o insultos o simplemente peleándose con sus amistades o algo así por eventos que simplemente creo que muchas veces están fuera de nuestro control. Entonces creo que lo más importante es siempre tener la calma, siempre estar en paz. Y si estoy diciendo esto no es porque creo que tenga la razón en todo lo que estoy diciendo. Por lo menos no para muchos voy a tener razón. Tal vez para algunas otras personas voy a... vamos a tener esa... vamos a tener esa conexión. Y igual lo que quiero es escuchar lo que ustedes están opinando porque he recibido mensajes y espero recibir mensajes de ustedes también acerca de este video y comentarios también porque lo que quiero saber es cómo podemos resolver un problema que realmente es grande y que también es así como gigante para nosotros y muy importante. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es mostrar nuestra inteligencia y eso es lo que yo siempre he tratado de hacer por lo menos en mi vida y yo muchas veces actúo de la manera más estúpida. Y creo que cuando uno actúa de la manera más tonta, creo que es cuando dentro de un futuro uno siempre se arrepiente. Entonces creo que lo mejor que hay que hacer hoy, no digo que lo tienen que hacer porque lo digo yo, sino que eso es lo que yo practico siempre. Trato de estar en paz, siempre trato de resolver todos mis problemas hablando y si no, primeramente cuando me enojo mucho creo que lo que hago es que me aparto y y luego me hace, luego tengo ese momento para pensar y ese momento para pensar me hace que llegue a mis conclusiones y sepa lo que voy a hacer. Entonces esta es una, es una manera de ver los problemas y tenía planificado hacer otro tipo de video hoy pero la verdad es que estoy, creo que con una preocupación equivalente a la de todos nosotros los hondureños y creo que es algo normal y lo mejor de todo es que siempre al final seamos hondureños, los que somos hondureños, los que no protegemos este país pues los que no son este país pues creo que lo que ustedes tienen que hacer es siempre amar a su país y eso es lo que a veces creemos nosotros los hondureños que no hacemos, a veces admiramos más a otra gente y a veces olvidamos nuestro país y lo que yo creo que hay que hacer hoy muchos días en el futuro es amar nuestro país y siempre hacerlo ver bien, entonces creo que cuando honduras actúa de una manera inteligente es cuando honduras actúa de una manera calmada y eso es cuando cuando creo que es lo mejor que podemos hacer, entonces espero que todo esto, cualquier problema, este problema y cualquier otro problema que se venga se pueda resolver de la mejor manera, de la manera más tranquila, de la manera más inteligente y que sea pues lo que Dios quiera siempre y eso es lo que yo quería decir hoy. Entonces mañana vamos a retornar con nuestro blog normal y así es.